Muchas gracias, presidenta. Debatimos conjuntamente la convalidación de los tres decretos leyes que contienen preferentemente medidas de estabilización de lo social y en la economía para hacer frente al impacto del COVID-19. Como describe la exposición de motivos del decreto ley 820, la crisis sanitaria elevada a pandemia internacional por la OMS se ha transmitido a la economía y a la sociedad, en parte a través del refuerzo de las medidas de contención de la pandemia que han supuesto limitaciones a la libre circulación y reducciones de la oferta laboral, produciendo una fractura generalizada de la actividad económica y una acentuación de la volatilidad de los mercados. Perturbaciones económicas y sociales que exigen adoptar por los poderes públicos medidas urgentes de estabilización a fin de paliar las fatales consecuencias en forma de pérdida de empresas, de empleos y de desemparo de los más desfavorecidos y que, si no se adoptaran, se convertirían en estructurales. En definitiva, se trata de dar soporte y protección al tejido productivo y social de manera urgente, al modo a como se está haciendo internacionalmente, puesto que el patrón de incidencia de la crisis sanitaria en el tejido productivo y social es común a nivel internacional. Y, en este sentido, la adopción de la figura del decreto ley la consideramos justificada. Es un instrumento justificado desde el principio de necesidad para afrontar la grave coyuntura que se atraviesa y que exige rápidas respuestas a las cambiantes circunstancias de la coyuntura económica y social. La percepción del tsunami que estamos viviendo y su velocidad la percibimos a la vista del desplome de muchas de las referencias que amojonan nuestra vida, desde el deporte hasta los mercados, la actividad de servicios, la actividad económica, el avance de la pandemia, el agobio de nuestro sistema sanitario, el cese en la educación, 3.434 fallecidos y 47.610 contagiados conocidos. Y esto solo en 16 días naturales, en los que se han aprobado tres decretos leyes que hoy debatimos su convalidación, se han suspendido elecciones, la OMS, como decía, ha declarado una pandemia internacional, se han cerrado fronteras y se ha infectado la economía, produciendo su disrupción y vemos una crisis social sin precedentes cercanos a escala internacional. Por esto consideramos, como decía, indubitada la extraordinaria y urgente necesidad para dotar medidas a través de decretos leyes. Centrándonos ahora en el contenido de estos tres decretos leyes y que debatimos su convalidación y sin necesidad de entrar en detalle en sus medidas concretas, que algunas las referiré en el siguiente punto del orden del día, el Grupo Parlamentario Vasco los considera pasos en la buena dirección, aunque lo más probable es que tengan que irse adaptando según evolucione la situación generada por el coronavirus. Los efectos que esta pandemia va a producir, como ya se ha señalado en la economía y en lo social, son inciertos e indeterminados, pero se auguran importantes por el desplome, como decía, de los mercados y la paralización de una parte importante de la actividad productiva y que lleva aparejada el desempleo, que esperemos que sea temporal, para numerosas personas trabajadoras. Y por ello se hace necesario una respuesta coordinada de todo el tejido institucional, incluido el europeo, para mitigar las repercusiones negativas en la economía y en las personas. Las medidas sanitarias, las medidas económicas y las medidas sociales deben interactuar, deben dialogar entre ellas de manera equilibrada, y dinámica, para conteniendo la expansión de la pandemia, intentar no caer en un coma económico, dando a su vez cobertura a las personas y colectivos en situación más débil. Ahora, más que en otros momentos, conviene recordar eso de que solo se va más rápido, pero juntos se llega más lejos y sin dejar a nadie atrás. En este sentido, las medidas contenidas en los decretos leyes, junto a las que se implementan por todos los niveles institucionales, creemos que caminan en la dirección de reforzar la protección de las personas trabajadoras, evitar que las personas vean mermado su poder adquisitivo, amortiguar las pérdidas de renta por falta de empleo, mantener el estado de ralentí al tejido productivo sin perjuicio del cumplimiento de las medidas de seguridad y combatir esta crisis aguda sanitaria. Medidas iniciativas que, a buen seguro, requerirán otras y, para lo que será necesario, la ayuda de Europa a través de mecanismos, entre otros, el MEDE, programas de compra de activos, suspensión de las reglas fiscales y el avance en la mutualización de los riesgos. Y es que la coordinación de la respuesta a nivel europeo es ya una necesidad ineludible. En definitiva, estos decretos leyes contienen medidas en la buena dirección, pero para que sean eficaces requerirán no solo la rapidez en la implementación, en su implementación. Algunos de ellos tienen una vigencia muy limitada de un mes y, sino también, no perder de vista, la imprescindible formulación de un plan de recuperación económico a futuro con medidas, como decía, no solo económicas, sino también fiscales y sociales ante la perspectiva de que la crisis se alargará en el tiempo. Voy finalizando, presidenta, manifestando que apoyaremos la convalidación de los decretos leyes en la consideración, como decía, que son pasos en la buena dirección, sin perjuicio de las observaciones complementarias que ya he anticipado, que a los mismos hemos presentado a través de las propuestas de resolución con ocasión del siguiente punto del orden del día y que, aunque muchas de ellas no han sido admitidas por la mesa, las detallaré en el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, presidente y muchas gracias, ministro. Muchas gracias, señor Legarda.